Sí, en Nueva York te consulto. Muchos de los accidentes que se registran, tengo entendido que son por peatones. Sabemos que hay muchos vehículos en Nueva York. De hecho, muchas personas prefieren utilizar el metro o utilizar otro tipo de transporte. No en Nueva York, Javi. Exactamente. La mayoría de los accidentes son de peatones, personas cruzando la calle, porque los carros aquí no pagan, se te echan, se te tiran encima. No sé si ustedes han venido aquí. De verdad que es bumper a bumper y aún en una vía de cruzar las personas tienen accidentes. Y muchas personas que han llegado aquí, muchos venezolanos piensan que no tienen derecho porque están trabajando los papeles o tienen miedo que lo afecte a hacer un reclamo, hacer un reclamo de accidente. Pero no es así. La ley está al lado de ustedes. Si usted no tiene documentos, está trabajando sus documentos, lo que sea. No tiene licencia, no tiene seguro, puede hacer un reclamo. Yo digo que los accidentes más comunes que vemos aquí en nuestra ciudad de Nueva York es los peatones y las personas en scooter. Porque tratan de comprarse esas moticos pequeñas o esos scooters para ir alrededor de los carros y los carros hasta con un puertazo te pueden lanzar y puedes tener graves lesiones. ¿Y de qué manera esta persona puede recibir algún tipo de compensación si es que es factible de llegar a ser víctima de un accidente en una scooter de estas o una patineta o una bicicleta? Sí, definitivamente es importante saberlo porque nosotros acabamos de cerrar un caso donde un venezolano jovencito llevaba aquí no creo que ni seis meses. Bueno, tiene un accidente y no sabía qué hacer. En el momento del accidente se cayó al piso, empezó a sangrar por un oído, estaba un poquito distorsionado. Y en ese momento no sabía qué hacer, lo llevaron al hospital, lo chequearon y se fue para su casa. Su familia le insistió, busca una abogada, chequéate, preocúpate por su salud, tú acabas de llegar a este país, tienes que estar bien. Bueno, por tanto insistiendo, tú sabes que los jovencitos no se preocupan tanto de salud, pero la familia por tanto insistir vino a nuestras oficinas y resulta ser que aquel sangramiento de la cabeza y del oído había perdido un poco de audición. O sea, ya no había igual que antes. Y eso no nos vimos a dar cuenta después de los tres meses. Bueno, al igual pudo hacer el tratamiento médico, buscamos a los especialistas que él necesitaba, que él ni siquiera sabía por dónde empezar. Y al final del caso, ese accidente inescuro, pudimos obtener un millón de dólares por su caso. Ahora, fíjate tú, aquí hay consultas, las personas comienzan a comentar y dicen que cualquiera puede aprovecharse de eso, es decir, siendo peatón o manejando un escuro y aprovecharse de que pueden incluso hasta provocar un accidente para recibir algún tipo de compensación. Yo me imagino que esto tiene que ser bien investigado, ¿correcto, Hany? Demasiado investigado y documentado. Muchas personas piensan, oh, tienes un accidente, te chocan y te van a dar dinero. No es así. La pelea en contra del seguro es ardua. Y de hecho, usted puede tratar de ir en contra del seguro sin tener un abogado y va a perder, porque ellos pelean cada dólar. Los seguros tienen por póliza y por ley ahorrarse dinero para, al final del día es un negocio, ellos tienen más dinero. Pero, sin embargo, cuando viene un accidente hay que pelear y hay que diagnosticar. Eso no es opiniones de doctores, yo siempre lo digo. Hay que hacerse exámenes médicos y con evidencias comprobar que las lesiones estaban ahí y que no eran anteriormente una lesión que venía antes del accidente. Usualmente, nosotros nos pasamos peleando ocho, nueve meses, diez meses, un caso, porque el seguro de verdad nunca quiere pagar o lo que quiere pagar es lo mínimo. Yo siempre digo, si el seguro, cuando tú acabas de tener un accidente, te está ofreciendo dos mil o tres mil dólares, es porque hizo una fórmula, una estadística, una matemática, que probablemente tú tienes lesiones y prefieres salirte de ti por tres mil dólares que tú tengas un abogado o que obtengas el dinero que tú mereces. Sí, bueno, definitivamente, como bien comentas, entonces esto es bien investigado, bien analizado por peritos y así que no es tan fácil. No es que sencillamente te lanzas a un vehículo y ya, ¿no? Eso es, pues tienen que tener mucho cuidado. No crean que es así tan sencillo. Igualmente con los vehículos, ¿no? Igualmente cuando hay un choque entre los vehículos o más, ¿no? Sí, igualmente cuando hay dos o tres vehículos, cuando usted tiene un accidente que hay tres vehículos inclusive, que se hace un efecto dominó, es más peligroso todavía porque un vehículo le va a echar la culpa al otro. Los dos se van a apuntar los dedos y al final la víctima es la que queda que no le pagan nada. Porque si uno está apuntando al otro, entonces definitivamente la víctima no va a obtener ninguna compensación, ni siquiera para el arreglo del carro, aunque usted no quiera tener compensación adicional. Así que cuando usted tenga un accidente de múltiples vehículos, usted no puede llamar a la compañía de seguro, no puede hacer esa grabación con el seguro automáticamente. Tiene que tener un abogado al lado que lo defienda, que tenga esa llamada grabada con usted, porque todo lo que usted diga esa llamada puede ser usado en su compra. Aquí alguien comenta, Hany, acerca de los record statements, los record statements. No sé si puedes hablar un poco de eso, no tengo ni idea de que me comenta Gilberto al respecto. Sí, un record statement es una llamada grabada con el seguro, donde el seguro va a preguntarte la versión de tus hechos, cómo sucedió el accidente. Sin embargo, ellos siempre van a creerle en la versión de los hechos del culpable, porque ellos tienen por ley defender al culpable, de hecho le asignan abogados y tazadores. Pero en esa llamada grabada es donde usted tiene que dar la versión de su historia, no solamente con opiniones, pero con hechos y con evidencias de cómo sucedió el accidente. Si usted dice algo mal o incorrecto en ese momento, o no se supo expresar bien, o está un poco confuso, o tuvo que pensar demasiado, esas cositas la compañía de seguro lo podría usar en su contra, y podría decir voy a negar 10% de culpabilidad, 20% de culpabilidad. Cada porcentaje que ellos nieguen no va a ser pagado ni de sus lesiones, ni del arreglo de la propiedad o del carro. Así que es súper importante esa llamada que estamos hablando, el record and statement, siempre tengan un abogado. Exacto. Entonces, inmediatamente, ¿qué debe hacer una persona si le toca hacer este tipo de llamadas? ¿Consultar con el caso, por ejemplo, con ustedes, que están especializados en el área? Exactamente. Debe siempre tener un abogado de accidente, contrate al abogado de accidente antes de tener esa llamada. Nunca llame al seguro desde la escena del accidente, porque esa llamada también es grabada, aparte de la llamada del record statement. Para usted hablar con un seguro, usted debe tener un abogado de por medio, inclusive su propio seguro, porque esa es otra pregunta, pero yo puedo llamar a mi seguro porque no soy culpable, no se recomienda, porque en caso de que usted se equivoque o diga algo mal, su propio seguro no va a pelear por usted. El seguro de usted simplemente va a decir, yo soy, mi cliente es la víctima, no es el culpable, yo no tengo que pagar absolutamente nada. Así que piense en un abogado de por medio cuando usted hable con un seguro. Mira, que alguien comenta, y si una persona, bueno, aquí está así textualmente, lo voy a leer, y si un borracho se mete contra una casa y destruye la casa, que sea puede ser, yo me imagino que también actúa allí porque es un accidente en un auto, ¿no? Sí, yo tuve un caso hace muchos años de una persona que se metió en contra de una casa, mi cliente estaba sentado en el sofá, mirando la televisión, y causó múltiples lesiones aparte de daños a la propiedad, y mi cliente estuvo en el hospital por varios meses, porque imagínate que tú estés sentado así y se te meten a tu casa, y básicamente él sufrió todo ese impacto, pudimos hacer un caso de accidente. Esas son las historias locas que tú dices, ¿cómo pasa esto? Es imposible. Pero no pasa, que es lo que es lo peor, pasa, no ocurre. Sí, aquí te consultan, ¿cómo es el procedimiento cuando te chocan? ¿Llamo al 911 y luego ustedes o al revés? Yo creo que primero al 911, ¿no? Tengo entendido. Sí, llamamos al 911 primero porque el 911 se va a demorar, la policía va a demorar sin llegar a la escena. El segundo paso después de llamar al 911 es tomar fotos y videos de la escena del accidente. Súper importante, tome esas fotos y videos antes de mover los carros, porque las personas después que los mueven es que toman esas fotos, no lo deben hacer, ¿por qué? Porque muchas veces el policía llega y ya los carros se movieron de la escena y el policía escucha una versión, escucha otra versión y no le da tique a nadie, no sabe. Mientras que si usted tiene esos videos, esas fotos, ahí claramente una persona que está entrenada en esta área sabe quién es el culpable o no. Y después de tomar las fotos y los videos, llámenos desde la escena del accidente. Como siempre decimos, el número está aquí, 855-055. Lo mejor de ese número es que está 24-7. Que usted no se tiene que preocupar si es sábado o domingo, si es hoy a las 8 de la mañana que estamos haciendo este live. Siempre va a haber un agente de mi oficina que le va a responder en vivo y en directo lo que tiene que hacer. Porque tengo muchos tipos de clientes con accidentes, mirad, de Uber, ya sea chofer o pasajero, de Lyft, le chocan camiones cruzando la calle, adentro de un autobús inclusive. Personas en bicicleta que van a la esquina a hacer un mercado, viven en una comunidad y tienen accidentes. Personas en scooters, en motocicletas, todo tipo de, vamos a decir, vehículos que a ti te choquen, ahí vas a tener un caso. Así que no solamente son dos carros, es todos estos tipos de accidentes los que aplican. Te consultan, Jani, y si el que produce el accidente dice que hay un tercer vehículo involucrado y es mentira, no quieren pagarme, me imagino que es el caso de la persona, no quieren pagarme porque esa persona dice que hubo un tercer carro. ¿Eso se puede investigar, determinar que hubo o no la participación de un tercer vehículo en un choque en particular? Precisamente es lo que estamos hablando, que no es tan fácil que me dan y me van a pagar el seguro, no es como que te va a pagar inmediatamente. Y si hay estas alegaciones adicionales, como hay un tercer vehículo, por eso es que tienes que tener un abogado por medio para que pueda comprobar que sí efectivamente hay un carro o no lo hay, y eso seguro culpable te pueda pagar a ti los gastos. La pregunta más común que siempre la gente se hace aquí y me la hacen cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, Jani, ¿qué pasa si la persona que me choca o que es el causante del accidente no tiene seguro? Bueno, si la persona no tiene seguro, lamentablemente no se puede hacer nada. Nosotros como abogados de accidentes solamente tomamos un caso si hay un seguro involucrado, así que no hay nada que hacer en la parte de accidentes de auto. Usted podría hacer una demanda civil, es como demandar a una persona directamente. Ya, exacto. Pero, bueno, como siempre comento, es por ley que debemos tener todos un seguro de auto, ¿no? O sea, que ahí esta persona incurriría en otro tipo de delito, ¿no? Creo yo. Sí, por ejemplo, le pueden cancelar la licencia, muchas veces se la cancelan por un tiempo largo que no pueden manejar, en algunos estados, no en la Florida y en Nueva York, pero en algunos estados inclusive podrías ir a cárcel. Si te vas a la escena del accidente en Florida, en Nueva York, y no tienes seguro, te vas y la policía te encuentra, esto es un delito criminal y sí podrías ir a cárcel. Así que, tanto en la Florida como en Nueva York. Así que nunca se vaya de la escena del accidente, es mejor que le den una multa, es mejor que usted tenga que pagar los cargos civiles a que vaya a la cárcel. Oye, interesante esta consulta que te hacen por aquí. ¿Qué ocurre si quien causa el accidente es quien los llama a ustedes? Oh, eso ha pasado también. No, pero es interesante, porque en verdad que yo me imagino que yo tengo un accidente y yo prefiero llamarlos para que por lo menos me orienten en qué hacer, ¿no? Bueno, lamentablemente no podemos hacer nada. Nosotros nada más representamos a las víctimas de accidentes. Por más de 11 años estamos representando a las víctimas. Así que si usted nos llama, si es el culpable, le vamos a decir llame a su seguro. No podemos hacer nada por usted. ¿Qué se puede hacer cuando el que te choca entrega un seguro falso? Te consulta el onimar. Bueno, ya eso es también como las autoridades dicen. Si tienes un seguro falso, puedes tener cargos criminales, pero para tener una compensación monetaria, hacer un caso de accidente con un abogado de accidente, siempre tiene que haber un seguro que respalde. A veces, por ejemplo, me ha pasado que la persona culpable tiene un seguro cancelado, expirado, pero había sacado otro seguro. Entonces, es un tema de encontrar cuál es el seguro que aplique en ese momento del accidente. Pero si de verdad está expirado y no hay otro seguro que aplique, tampoco podemos hacer nada. ¿Qué información se les tiene que solicitar al chofer o culpable o no hay que pedirle nada? Te consulta Jocelyn. Para mí, cuando los clientes me llaman desde la escena del accidente, número uno, fotos del carro. Siempre se le olvida a la víctima tomar fotos del carro de la persona culpable, de dónde fue el choque. Número dos, siempre recomiendo que le tome una foto al tag, a la chapa, porque, como digo, siempre hay, a veces hay errores en el reporte de policía, a veces la información podría estar incorrecta, especialmente cuando es un jovencito que está manejando el carro de la mamá o el papá, o cuando es una persona que le prestaron el carro y no es su propio carro, pueden haber muchos errores de información. Entonces, teniendo la foto de esa chapa, nosotros como abogados tenemos un sistema que podemos verificar todo. Así que, fotos del carro, fotos de la chapa, y obviamente la información del... Pero la información del conductor, no. Eso debe estar en el reporte de policía, así que no necesitamos más nada del conductor. Exacto. Usted, como víctima de accidente, no se preocupe por la información de la persona, no llegue a acuerdos, porque eso es muy común también, que, ay, no, llega un acuerdo, tú me pagas, eso, pues... Es un error. Es un error, ¿no? Sí, ya yo he aprendido contigo, ya yo sé que es un error. De verdad, he aprendido, porque efectivamente, sí, aunque sea un choque simple, aunque sea un choque sencillo, al final, pues la persona nunca se compromete a... Se compromete entre comillas, pero al final tiene que hacerlo realidad y muchas veces no lo hace, ¿no? Sí, de miles y miles de personas que ha hablado con ellos que han hecho ese acuerdo monetario, yo creo que el 1% de esa persona ha quedado contenta y el 99.99% ha quedado infeliz, porque siempre pierde algo, ya sea pierde el dinero del carro, ya sea no le arreglen el carro bien, ya sea que faltaba algún otro estimado del carro que no se lo quisieron arreglar, o la persona se desaparece después que le da 100 o 200 dólares o le dice que le va a dar un cheque o que le va a dar el cash. Había una historia de mi cliente que mi cliente tenía fuera víctima y la persona culpable le dice vamos hasta el banco, yo voy a sacar del banco el dinero del ATM y te lo voy a dar y en ese momento cuando él manejó el banco era todo para irse de la escena del accidente que no lo vigilaran cuando iba al banco, se fue a la fuga y nunca le dio el dinero a mi cliente, así que cuidado con confiar en personas extrañas que usted no conoce porque yo siempre digo la única manera de la víctima no pague dinero de su bolsillo es tener un abogado. Si usted hace cualquier otra cosa, usted está arriesgándose que va a tener que sacar dinero de su cuenta de ahorro para pagar gastos relacionados con el accidente. Héctor te consulta, conseguí mi vehículo chocado, no supe quién fue, ahora mi seguro me va a salir más caro, pero ¿es esto legal? Si tú seguro tienes que hacer algún arreglo y realmente no hay una persona culpable, hay muchas veces que podría ser que le suba o no. Mientras tú seas la víctima en el reporte de policía y hay algún culpable y el reclamo se le hace a la persona culpable, tú seguro por ley no te puedes subir. Estamos hablando de un estatuto que hay en la Florida, específicamente hay una ley que va en contra de que las víctimas de accidente les suba el seguro por ser culpable después de un accidente. Ahora, en este caso, no hubo un culpable, tu seguro tiene que pagar los gastos, podría ser que suba o no dependiendo de tu seguro. Mira, por aquí alguien les agradece a ustedes por habernos representado, creo que ha tenido una experiencia con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Mira, una nota graciosa a esta persona aquí me dice, mira, mi hermana la chocaron y llegaron a un acuerdo en el momento. Luego, se casaron. ¿Qué? Bueno, también lo había escuchado. Esa es parte del 1%. Ah, del 1%. Pero bueno, pero ocurrió. O sea, a esta persona la chocaron, se llegó a un acuerdo con la persona, con la otra persona y terminaron casados. Qué bueno, interesante. Qué manera, qué manera de conocerse tan desagradable, ¿no? Wow, esa es una historia que todo el mundo se queda con la boca abierta, me imagino, cuando la dicen. Sí, 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 sí. Mira, te consultan, en un choque múltiple, tres vehículos involucrados solo tiene daño al carro del medio en su parte frontal. ¿Cómo saber si el daño era ya existente y no pagar ya que quede de última y sin daño? Usted pregunta la persona. Bueno, sí, realmente ellos van a investigar los carros que no tengan daño, los seguros usualmente no van a querer pagar absolutamente nada. O sea, en este caso, el carro del medio es el que tendría un caso sólido, ¿no? Pero hay el proceso a la investigación de esta llamada grabada que estamos hablando anteriormente, donde todos los testigos o todas las personas involucradas en el accidente desde el primer carro hasta el último tienen que declarar cuántos impactos sintieron en el accidente. sintieron uno, dos, tres impactos, dependiendo de la respuesta y si todos dicen la misma respuesta, el seguro podría decir, bueno, vamos a arreglar algún otro carro que aplique o no. Porque estas llamadas grabadas son independientes, no puede todo el mundo estar presente, usted no puede escuchar lo que dice la otra persona, la otra versión de la otra víctima que estuvo en la escena. Entonces, si coinciden todas las versiones, puede ser que el seguro cambie de opinión, si no coincide, el seguro lo va a negar automáticamente. En un estacionamiento retrocediendo, golpeas el vehículo de otra persona, ¿de quién es la culpa? Si golpeas el vehículo de otra persona en un estacionamiento, bueno, depende, la persona se estaba saliendo del parqueo, entrando, todo depende de cómo ocurrió el accidente. Muchas veces depende del golpe. ¿Quién inició eso? Tendría que ver una foto de los carros chocados para decirte una respuesta directamente. Bueno, exacto, tiene que haber una investigación al respecto, me imagino. Ari, te agradezco como siempre de permitirme conversar contigo, voy a recordar el número telefónico para que lo tengan siempre ahí en el teléfono ustedes guardado porque uno nunca sabe cuándo puede ser víctima de un choque, de un accidente, sea menor o no. 855-DOLOR55, que es lo mismo que el 855-365-6755 o contactar directamente a la doctora Hany. Recuerden que ellos trabajan aquí en Florida, básicamente Miami, Orlando, Kissimmee, toda esta zona y también en Nueva York donde está ahorita Hany presente de manera presencial allá en Nueva York y también en Texas, ¿no? Es el otro lugar donde también trabaja directamente Hany. Y si no están, digamos, si usted tiene ese accidente en otro estado, igual contacten al 855-DOLOR55 porque Hany y todo ese equipo los van a orientar y les van a ayudar, los van a guiar hacia quién en todo caso o a quién pueden contactar, correcto. Exactamente. Así que, y también me puedes añadir en las redes sociales ahora mismo Hany Martínez World porque muchas personas se olvidan el número de teléfono y me escriben por las redes ¿Tengo un accidente? ¿Qué hago? Que me llamen ahora mismo y lo podemos ayudar también de esa manera. Recuerde que usted no tiene que pagar un centavo por esta ayuda en el momento del accidente o por contratarnos el seguro del culpable es el que nos paga así que no hay que tener temor. No tengo dinero, no la voy a llamar. No, siempre piense en nosotros a la hora del accidente porque usted no tiene que pagar nada. Así es, así es, tal cual. Un fuerte abrazo Hany, gracias. Recuerden, arroba Hany Martínez World, es el contacto vía Instagram por allí pueden escribirle directamente a la doctora. Feliz día y gracias. Gracias, gracias. feliz día.